Buenos días, buenos días, que dice el coro, nada un saludo familia, aquí estoy para compartirles un ejercicio, espero que les guste, dale play 1, 2, 3 y, esta es la base, después 2, 3, 4 Ahora vamos a hacerlo en seisillos, sería así 3 y Ok, y en semicolchea sería así 1, 2, 3 y Más o menos así, hay un charrito aquí ahora pitando que se me pierde el click Pero bueno, eso es lo que hay familia, espero que les sirva de algo y se me cuidan bendiciones para todos Au Llévatelo Valentín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!